Otro de los temas carnavaleros se llama Baila conmigo y todos a ver a paisanos Y llego el sabor de su ¡Ay, sí! ¡Aterno! ¡Y ya se armó la rueda! ¡Ya se armó la rueda! ¡Ándale! ¡Y los terceros bandos madrosos! ¡Eso te vamos a vendar el shock, compadito! ¡Eh! ¡Vamos, dice! ¡Ale! ¡Ya llegó el primero! ¡Ya llegó el primero! ¡Shot! 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 ¡Eso! ¡Ahí viene el trominisimo César Hernández en Piloto Octopático! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¿Dónde están Pizaflores? ¡Eso! Y ahí está el saludo especial para la maestra Eddie esta noche ¡Eso, eso, eso! ¡Mira qué brindazo, Tocayo! ¡Se anda arribando, se anda arribando con este tremendísimo brindazo! ¡Mira qué brindazo, Tocayo! ¡Eso es suave, eso es suave, mira qué brindazo, dice! ¡Y vamos brincando, 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 brincando! ¡Ándale! ¡Próximamente Carnaval San Francisco y su aplata madero! ¡Ándale! Y ahí está el saludo especial Allá para mi cuñada, Gabriela Hernández, cómo no esta noche ¡Échale, échale, échale! ¡Ándale! Allá para mi otra cuñada, comadito Allá para mi otra cuñada, ya está el saludo especial para los amigos de La Paua Grande La Paua Chica ¡Saludos cordiales! Allá para mi otra cuñada, ya está el saludo especial para los amigos de La Paua Grande Y nos voy a mandar el saludo Allá para mi compadrito Miguel Uraga, esta noche ¡Échale, compadre! ¡Ándale! ¡Ahí está el saludo también! Allá para el grupo Guzmán, échale, compadre Allá para el sitio, el tremendísimo Carlos Guzmán ¡Sacos, sacos, 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 sacos! ¡Uy! Allá para el estudio, es plata ¡Claro! ¡Claro! ¡Báilale, báilale, báilale! ¡Mira nada más que ambiente, mira nada más que de su madre esta noche! ¡Y porque esto solo pasa en pizaflores, compadre, no! ¡Órale, de los demás bonitos, compadre! ¡Esta buena noche, de los demás moviditos, seguro que sí! ¡Va toda la raza, bonita bailadora! ¡Esta bonita vocación, ándale! ¡A toda la raza, por ahí, querida! ¡Saf. ¡Vaライon, un nuevo de los demás mosquitos, admire en Internet!